¡Susima! Como sabéis, el error de procesamiento de los vídeos que está pasando últimamente en mi canal Que, bueno, vosotros estáis visualizando un vídeo tan tranquilamente y de repente aparece la miniatura del vídeo En medio del vídeo, si me le da cuenta A ver, es un error, ya lo comenté en la serie de Last of Us, parte 2 Es un error de YouTube, ¿vale? Cuando se queda el vídeo así como atascado, hay veces que se soluciona y hay veces que pasa las horas y no se soluciona Y me toca tirar el vídeo y volver a resubirlo, ¿vale? Después de lo que pasó en el capítulo... este es el 10, ¿verdad? Fue en el capítulo 8, que volví a dar el error, ¿vale? He contactado otra vez con el soporte técnico de YouTube y me lo están investigando A ver por qué demonios pasan esas cosas La interfaz, la herramienta de subida de YouTube cambió como hace un mes, más o menos Que es cuando yo he venido notando los errores Recordaros que nos pasó también en The Last of Us, parte 2 Y anteriormente no había pasado nunca Y bueno, pues están investigándolo, están un poco encima del canal, mirando a ver Os pediría a todos, como siempre hacéis de verdad, y agradeceroslo mucho Que si vuelve a pasar en algún vídeo, por favor me lo hagáis llegar en comentarios Si el minuto o los minutos donde os paséis, ¿vale? Y bueno, ya se encargará YouTube de investigar a ver por qué ocurre eso, ¿vale? Nada más, un saludísimo, un saludo muy fuerte No un saludito, no, un saludo muy fuerte a todos los que apoyáis el canal Bueno, nos quedamos en este punto Acordaros que hicimos una gran cagada Porque, bueno, en este campamento lo que hay que hacer es rescatar a los A los sombreros de paja que estaban prisioneros, ¿vale? Pero el capítulo anterior, al final del episodio, visteis que rescaté a dos de ellos Y al final se me complicó la historia por hacerlo así Lo que voy a hacer en este capítulo de hoy, bueno, en este punto Es acabar primero con todos los guardias del campamento Y ya después me pongo a rescatarles Porque ellos me van siguiendo a mí O sea, no es que yo los libere y ellos se van No, no, vienen conmigo Entonces, pues, es un problema Porque los guardias pueden atacarles a ellos Y te pueden dar como la misión por finalizada Si acaban con alguno de ellos Bueno, vamos a saltar aquí Vale, genial Venga, cogemos flechas Vale, vamos a ver Mi intención es llegar hasta donde está la celda del oso Voy a soltar el oso y que el oso cause estragos Pero primero me tengo que quitar a aquel guardia que está subido en aquella torre de allí ¿Vale? Así que lo que voy a hacer Es bajar por aquí A ver, subir por aquí Vale, de aquí vamos aquí Sube, 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 yín Por cierto, me comuniquéis los que estáis siguiendo la serie que os está gustando mucho Estoy de acuerdo, es un gran juego, ¿eh? Es un gran juego este oso susima A ver Al arquero ese que está en la torre me lo tengo que quitar Pero de aquí va a ser complicado darle Cuidado A ver si pudiera disparar A la cerradura va a ser complicado Mira, vamos a cargarnos a este que está de espaldas Mierda, ¿hay uno por ahí? No ¿Hay uno? A ver Vale Tengo que acabar con él antes de que dé la alarma No me da la alarma No me la líes Vale ¿Todo tranquilo? Vale Tengo que liberar al oso Pero me tengo que quitar al arquero ese de ahí A ver Vamos a ver Guardias por aquí Cercanos Cunéis Y arro A ver, la historia está en que necesito subir Necesito subir Bomba de pólvora Claro, pero A ver Para disparar a la celda del oso Tengo que tener un blanco Uf, uf, uf A ver, ¿cómo hago esto? A ver Sería saltar Es que tiene que ser un puntazo Sale el oso y se lía una que no veas Vale Vale Venga aquí A ver si de aquí Vaya No tengo tiro ¿Dónde está el oso? Hostia, si no está el oso, tío Ha desaparecido Bueno, a lo mejor Como en el capítulo anterior Lo tumbé Pues vaya Vaya puñeta Bueno, pues nada Acabaré con esto De otro modo Vamos a ver El arquero Primero que me tengo que quitar Vean, no me ven ahora Sube Sube, sube, sube rápido Genial Quieto Vale Está de espaldas Vale Ahora Me tengo que quitar a uno Con el arco A ese Le tengo que tumbar con el arco Vale Estaba como bebiendo A ver Pero lo bueno es que no sabe Por dónde le ha venido el flechazo Ahora lo que tendría que hacer yo Es lanzar una distracción Un petardo, no Uno de estos Ahí Eso es Eso es No saben, no saben por dónde ha venido No saben No saben, perfecto No saben por dónde le ha venido ¿Cuántos hay? Hay dos, ¿no? No, hay más Hay cuatro A ver si los puedo concentrar Y lanzarles otra bomba No saben por dónde Les están viniendo las bombas Estos los condenados Como llevan un casco Si les pego un flechazo No los mato En la cabeza No saben por dónde le vienen las bombas Cuidado No me pueden ver Sí, sí Usan el cuerno Pero el cuerno no vale para nada Si no saben mi localización Y no la saben Venga Vamos a hacer otra vez Una campanilla de estas Allí Ese sí tiene A ver Que no veo Vale Están cayendo Y no saben por dónde le vienen los tiros Vale Que también hay alféter de fuego A ver Está tiritando Pero no lo tumbó No sabe No sabe de dónde le ha venido el flechazo A ver Sube No, no sube Si, tocan el cuerno y tal Vale Mira ese que viene por ahí Arde Fuera Vale Uno Solo uno Solo uno queda Vale No, dos Mira Vale Ahora solo queda uno Corre Bueno Y yo sé por qué Las flechas no lo hacen Ah Eso es A quemarse Vale Ya está Vale Perfecto ¿No? Mira Por ahí viene uno No sé si me queda una flecha a fuego ¿No? Flechas normales Perfecto A ver ¿Viene alguno más? Joder Menudo sitio Menudo francotirador Vale Cuidado Que son de los de casco Toma Venga Seguir tocando el cuerno El que toque el cuerno Tiene premio Vale Ese es el líder A ese no puedo hacerle nada Pero a ese de ahí sí Quietecito Uf Se está moviendo Está bastante complicado Espera A ver Muchos no quedarán Desde lejos Toma No saben por dónde le ven los tiros Sí, sí Tocar, tocar Eh A ver si hay algo más por aquí Flechas A ver Vale ¿Ya? Vale Se van todos Perfecto Bomba de pólvora Unais Vale Aquí están Uno Dos prisioneros Que no voy a abrir Vale De momento ahí Venga Vamos a por el resto Voy a acabar con todos primero Y después ya Lo libero A ver Provisiones Vale Por aquí no hay ninguno Uno, dos, tres Unos cuatro o cinco Quedarán Como mucho Vale Vamos a colocarnos aquí Aunque no me tendría mal Entrar a coger las provisiones O algo que haya por aquí Interesante A ver A ver A ver A ver Vale Vale No hay más Hay uno, dos, tres, cuatro Unos siete más o menos Pero a este por ejemplo Le puedo tumbar de un flechazo Vale Vale ¿Se ha enterado? Se ha enterado Pero no sabe por dónde la venía A ver A ver Perfecto Ahora van a venir a investigar Porque la bomba ha caído ahí Yo me voy a subir aquí Desde aquí Plas, plas A ver si hubiera flechas de fuego Sería fantástico No Tendrán que venir por ahí Vamos a colocarnos aquí No ¿Vienen o no? No ¿Se han quedado ahí abajo? Pues sí, efectivamente Hay tres, seis Vale No vienen, ¿no? Tengo que separarles Abordarles por separado Primero quitarme Quitarme los que No lleven casco Ni nada Que son Teóricamente más accesibles A ver Date la vuelta Que está mirando Tengo A ver Para tirar algo A ver ahí Vale Cuidado No me ha visto De milagro No me ha visto De milagro Es que son gigantones Los que hay A ver si me lo puedo Llevar a ese Ahí Lo puedo hacer Un ataque crítico Es que están mirando Los otros, tío Date la vuelta Condenado Bueno Pues a ese Me lo voy a quitar De en medio No Bien Sobre De en medio ¿No? Bien Bien Les Besos Los El Tiene El Tota Tota Dios No se lo han visto No, mierda Mierda Vamos Venga Vamos, gigantón Uno, dos, tres Venga, ya los que quedan Tú eres espagachín Ven aquí, espagachín Venga Fuera Bomba Por cierto ¿Están todos ya? No, tiene que haber alguno más En cinco por lo menos Ah, pues sí Yo creo que ya he acabado con todo, ¿no? No, hay un oso ahí Con el que hay que acabar Vale, vamos a liberarlo Y le cojo las pieles Pues mira, no sabía que ha habido otro oso aquí Si no, le podía haber soltado Y se hubiera liado una que no veas Venga Ay, si esa jaula no es aquella Venga A ver Hostia, que sube el oso también aquí La virgen Se ha subido, condenado Vale Bueno, pues ya está todo, ¿no? Guardemos Y vamos a liberar a los sombreros de paja Eran, ¿no? Sombreros de paja Provisiones Vale A ver Aquí no hay nada, ¿no? Pero a lo mejor Sí, estoy viendo provisiones Y bambú Vale A ver Bomba de pólvora Provisiones ¿Qué pasa por aquí? Nada, por ahí Cuero Vale A ver, por aquí Más provisiones Esto está no viene muy bien Ya está, ¿no? Vale Tiene que haber alguna celda Bueno, no creo que solo haya dos Sombreros de paja de esos A ver por aquí Una ahí Una ahí Provisiones Vale Venga, aquí hay uno Perfecto ¿Cómo? ¿Listo para luchar? Os sigo Señor Venga Me alegra verte bien Ya estoy Venido por aquí Que faltan dos colegas vuestros Que están ahí Vale, pues con esto Están todos libres, ¿no? A la señal A la señal A la señal Ahí 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 Bien Estamos listos para ti Hay que abrir la puerta Estoy aquí Vamos Mongoles Venga Ahí va Aquí va a amagar Muy bien, campeón A ver A ver A ver A ver Que me estoy volviendo loco Y la cámara se está volviendo Lo que también Que hay que me caer No veo nada No veo nada No veo absolutamente nada Solo explosiones Y Uno fuera Vale Ahora voy a reanimar A ver A ver Venga Eso es Van cayendo Poco a pocos Fuera otro A ver Venga, sigamos Vale, todo por aquí bien, ¿no? ¡Va por Riuso! ¡Sí! ¡Sabía que no nos olvidaríais! Perfecto Apostamos por cuánto tardarías en liberarnos ¡He perdido! Espero que trajeras sake No te lo vas a creer No tiene sentido alguno ¿Por qué? Mis hombres dicen que no les hicieron daño Los alimentaban Y muy bien No me extraña que cantasen anoche Agradece que estén bien ¿Por qué demonios los mongoles les darían de comer? Tal vez esperasen algo a cambio Gracias, Jin Mis hombres Lo son todo Bien, hombres ¡A los caballos! He de ver a Juna en Komatsu Vale Vamos a técnicas Samurai A ver qué tenemos aquí Desvío determinante Consigue algo de determinación al realizar Desvíos o desvíos perfectos Eso está bien Anda, mira Desvío un ataque imparable de Lancero Vale Pues no sé si probaré este Evasión Un ataque rápido que se retrasa Para aumentar el daño cuerpo a cuerpo Y desequilibrante Este no me convence mucho Ah, mira Este está bien Ataque aéreo desde el caballo ¡Ja, ja! Este mola Perfecto A ver Aquí de exploración Sigue el viento Hasta luego A ver Pues no sé qué poner Vamos a ver En posturas Tres ataques perforantes Cinco ataques veloces Este está muy bien Sí Vale Estamos unidos Vale ¿Dónde está Yuna? Yuna Aquí No, ahí no La sombra de Samurai Al fin dispongo de las herramientas y aleados Que preciso para rescatar a mi tío en el castillo Careda Antes de nuestro asalto De volver a con Yuna Vale, pues Viaje rápido Bienvenido Bienvenido ¿Sigues aquí? ¿Decepcionado? Pensaba que te irías en cuanto tuviera mi gancho Que te irías enseguida Suena tentador, pero... Salvaste la vida, Betaka Saldaré mi deuda cuando tu tío sea libre Me alegra oírlo Avisa a los demás ¿Y qué les digo? Entraremos en el castillo Caneda Y liberaremos a mi tío Dicen que Yinda caza a mis hombres Los despedaza Cual bestia Nada que tú no hicieras antes Fingis que somos distintos Más compartimos causa Forjar un legado que trascienda El deber y el honor forjaron el mío Trajeron orden a mi vida Y justicia para mi pueblo Tú no eres como yo Tampoco lo es vuestro sobrino Pero su nombre está ligado a vuestro legado Un legado es más que un nombre Ah, cierto Vuestra familia lleva aquí generaciones Vuestro ancestral castillo está al norte, ¿no? Habrá que hacerle una visita Mientras vos esperáis aquí a la muerte Solo Y sin honor Maldición, Riuso ¿Dónde estás? ¿Esperamos a los sombreros de paja? No Nos veremos en la granja Vale Vale Opcional Habla con tus aliados Claro que voy a hablar con los aliados Señora Masako El señor Simura os lo agradecerá El asesino de mi familia puede esperar un poco más Igual que puede mi caza de Tomoe Nuestra isla necesita a su líder Con vuestro apoyo estará libre al alba Preparaos Atacaremos pronto Da la orden, estaremos ahí Muy bien A ver, hay cositas para coger aquí Vamos Un anciano tomando una mujer joven Eso solo ocasiona problemas La traté como a una hija A ver Por aquí hay algo para coger Parece que no Vamos Es la hora Hoy liberaremos a mi tío Los sombreros de paja iban a auxiliarnos No están aquí No podemos esperar más ¿Cuál es el plan, señor Sakai? Usaré mi gancho para infiltrarme en el castillo Una vez haya silenciado la alarma Podréis entrar sin riesgo por la puerta Los mongoles retendrán al señor en la fortaleza principal Si hacen sonar la alarma Tal vez lo ejecuten Podemos atacar el portón Tomarlos por sorpresa No Hagámoslo en silencio Entraremos hasta la fortaleza Le rescataremos Retrocederemos hasta la puerta y escaparemos Suena a suicidio Solo atacando de frente Lo conseguiremos yendo con sigilo Mientras duerme el enemigo Como un ladrón O un fantasma El señor Simura cuenta con nos Partamos ya Vale Venga Hay que infiltrarse, chicos Buen discurso ¿Esto funcionará? Hay que hacerlo No hay nada más para coger aquí Vamos Puedes subir por aquí Alcanza a los demás Nos veremos dentro Ten cuidado aquí Venga, para arriba Vale Ahora tenemos que hacer La ascensión Hasta el punto A ver A ver Aquí Cuidado Perfecto No fallaré de nuevo, tío Por aquí Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Flechas Lino Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mucha gente El sensei se está ocupando De los vigías Bien hecho Vale Los vigías No hace falta que acabe yo con ellos Se está ocupando el sensei Venga Momento de apuñalar a este No se ha enterado nadie A ver Nada por aquí Mira Hay uno Ahí ¿Por qué no la mataron? Si le he dado al cuadrado, tío Si le he dado al cuadrado, tío Y pega un espadazo En vez de hacerle la ejecución, tío La madre que le parece A ver Cuidado Gírate un poquito Cuidado que me puede ver el otro Que van súper blindados, eh Estos guardias Vale Vale Vale, ahora Vale Las pilulas, eh Otra vez Ahora Un blindado de esos Bueno Es que Le tengo aquí Al lado Vamos Vamos Por aquí A ver Ahora nunca Cuidado Cuidado que está mirando al frente Vale Vale No me ha visto, ¿no? La alarma Me encargaré de los guardias Vale Lo que pasa es que está el tío mirando al frente Muévete Eso es Ahora Vale Vale Ahí hay uno durmiendo Así que A este tenemos que darle las buenas noches Aquí Vale Esto ya está mal despejado ¿No? Vale Lo he hecho en centriaria Eso es A ver Ahí hay uno Uno Uf Dos Solo quedan dos Vale Espérate que me está mirando ¿Está bien? Bien Sensei Encargaos con Kenji del portón Puerta despejada Yuna Despeja la vía a lo largo del risco Me ocuparé Bien, nos reuniremos en el puente. ¿Olvidáis a alguien? No, conmigo. Vale. Avanza hasta el patio superior. Espera un momento a ver cómo vamos de recursos. 16 y 5, de flecha no voy lleno. Y de esto me faltan petardos. Vale. Vamos a jular un poquito por aquí a ver si hay recursos. Seguro que hay cositas. Vaya, volverá el relato. No me deja plorar. Me dice que... Mira, ahí... Aquí hay algo. Vale, provisiones. Hay un arma de asedio ahí. La última vez la usaron contra nosotros. Esta vez la tomaremos. Despacio, ¿eh? Mira. Hemos de despejar el patio. Sea como sea. Los elegís. A ver. Ahí. Primero... Quiero ver si hay guardias. Ahí arriba. Cuidado. Cuidado. No me ha visto por los pelos. Ahí arriba no hay ninguno, ¿no? Pasa rápido. Vale. Cuidado. Creo que ahí arriba hay un guardia, pero... Me tengo que quitar a estos dos. A ver. Uno de espaldas. Y el otro. Y el otro está haciéndolo idiota. A ver. Me he metido por aquí y quizás no sea buena idea. Avanza. Eso. Vale. A ver. Quieto ahí. Por allí no puedo subir. No, por aquí. Este. Perfecto. Mira. Ha dicho R2. Puedo subir ahí. Aquí mejor. Vale. Ahí hay uno. Vamos a por ese. Dentro de la casa no hay ninguno, ¿no? Vale. Hay que cogerle abriendo la puerta. Hay que meterse dentro de la casa. Vamos a dar la vuelta por aquí. Cuidado. No sé si me ha visto. No me ha visto. No me ha visto porque está medio tonto. No. No me ha visto por los pelos. A ver. Cabronazo. Es que yo no sabía que habría puertas. Vale. Ha ido. Que no es lo importante. ¿Me están tirando flechas? ¿Se ha liado o qué? Ah, bueno. Que está esta aquí luchando. Bueno, pues venga. Able. No. Quería ser sigiloso y aquí la tía se ha puesto a repartir mandanga. Pero reparte bien, ¿eh? Por lo menos. A ver, ¿dónde está? A ver qué falta. Anda, es que hay aquí uno. Vale. ¿Ya está? La masaco esta se ha puesto... Ella suele repartir, ¿eh? Ok. Nice. Venga. A ver, a registrar a los guardias. Que necesito flechas de fuego, ¿eh? Una por aquí. Cinco flechas. Flecha en cinería cuatro. Genial. Provisiones. Muy bien. Más provisiones. Eso está genial. Bomba. ¿Y eso qué es? Bomba de pólvora. Vale. Cuero. Jabalí estaban asando aquí, ¿eh? Vale. Venga, hablemos. ¿Sabéis usar el huacha? Averiguaré cómo. Cuando libere al señor Simura, nos perseguirán mongoles, matándoos. Con gusto. Cuidado, Jin. Y vos, masaco. Vale. Segúnate con Jun, acerca del puente. Vale. Por aquí. Allí hay un guardia. Aquí está Jun. Jin, hay guardias aquí. Sígueme. Vale. Sigilosos, ¿eh? Nada de liarnos ahí a los palazos con ellos. ¿Qué ponía ahí? Madre de pejo. Vale. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Cuidado. Vale. Aquí no me ven. A ver. Mira. Ahí hay uno. ¿Puedo subir a la torre esta o no? Las carreras están en el otro lado. Mierda. Como no se lo contaba. Cuidado. Pues... Tengo que adoptar otra estrategia. A ver. Es que hay dos. A esos dos tengo que eliminarlos antes de esos. Mira. Y hay uno subido allí. Que me está viendo el condenado. Tengo que acabar con ese. Aquí no me ves. A ver si tengo que ir. Toma. Toma. Vale. Hace ya nuevas armas. Vale. Sube. Sube, 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 sube. No saben por dónde les está viniendo. Me preocupan esos dos. Pero parece que están a su rollo. Me preocupan esos dos. Me preocupan. Tienes que decir. Una vez tocar bocinas. Mira. Hora. Mira. Solo sin clase. ¿Viene? Eso es. ¡Vamos! 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 Esto sería más fácil si tus sombreras de paja ayudarán. Riuso me falló. No lo olvidaré. Vale. A ver que tenéis por aquí. Esto está muy costudo aún. Vale. Subamos a ver. Nada por aquí. Nada. Vale. Abajo. Vamos ahí de forma sigilosa. Vale. A ver. Encuentro una forma de entrar. Comprueba el riesgo. No. Ha de haber otro camino. Parece... A ver. Parece que ahí puedo agarrarme, ¿no? Sí. No. A ver. Debería ser bien. Bueno. Cuando entres, ábreme la puerta. Ah, mira. Por ahí. Perfecto. A ver. Busco asideros... No. Tengo que saltar. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Uff. Eh... Eso es. Digo yo, ¿qué será por aquí? Vale Necesito a Yuna Vale Necesito a Yuna, o sea, tenemos que abrirla Vale Cuidado A ver, uno, dos, tres ¿No? No, no, hay ochocientos mil Hay un montón más A ver, ¿puedo pasar ahora? Venga Ahí estás Hay más guardias Vámonos Vente para acá, Yuna Aquí, que no te vean Ahí te van a ver Bueno, puedo subir por la escalera, ¿no? Que no se ve mal Vale, están buscando por el otro lado No se entera Por aquí A ver Desde aquí podría llegar a ti Y ahí, ahí Vale, es lo que voy a hacer Hay una Espero que no la vean ¿La ven? No, no la ven Vale, pasa como en The Last of Us Que a pesar de que la deberían ver No la ven Lo hace así el juego a posta Vale, vale Mejor Prefiero que sea así ¡Date la vuelta rápido! Vale Están mosqueados pero no me han llegado a ver Vale, perfecto Mosqueados pero no me han llegado a ver Cuidado Hay un guardia ahí arriba ¿Quién es el que me veía? Hay uno que me ve ahí arriba Pero no sé quién es Ese no está mirando al frente O sea que ese no es Bueno A ver Cuatro Y tres, siete Ese tiene que ser mi próximo objetivo Vale Tengo que entrar en la casa entonces Cogerle cuando esté apoyado Y no Vale A ver Vamos a ver Hay muchos, ¿eh? A ver ¿Te das la vuelta o no te das la vuelta? Y ahora viene el que tengo que coger Que es a este de aquí Se va a apoyar Y va a ser mío Genial No se ha enterado nadie Aparte hay una ¿No han visto? ¿No han visto? Aquí no hay más suerte Llevo ¡Felicidades! 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 Hay más suerte ¡Felicidades! Fuera A ver Ven para acá Uno para ahí Otro para ahí Los saqueros Estos son duros Fuera Vamos aquí dentro de la casa Vamos, venga Venga Voy, voy, voy Gracias A ver, el puñetero arquero ¿Quién es? ¿Dónde está? Ahí arriba Te he visto Eso es Bueno, se ha complicado Pero lo hemos... Eh, sube, sube, sube arriba Flechas Se ha complicado Pero lo hemos solucionado Ahora coger cositas Que estoy seco Vale, misiones Capillón Vale Por aquí está todo Venga Baja por el paquete Bien Bien Aquí no hay más guardias No Vale No hay más guardias Todo hecho Vale Perfecto Venga Yuna Vigila aquí Encontraré al señor Simora Suerte Jim Vale Bueno amigos Eh, como me acaba de hacer un punto de guardado ahora mismo el juego Lo vamos a dejar aquí en este que... En este punto Seguimos el próximo día con el asedio a... Bueno, pues al castillo Canaida Vamos a rescatar al tío de Jin Muy interesante esta parte Me está gustando mucho Por mi parte nada más Mandaros un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho